Oye, hay una cosa que te quiero decir, mira Mejor dímelo, dices, y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo no olvidable Mejor dímelo, dices, y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo no olvidable Me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco, sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco Yeah, me gustan más que Netflix, viviendo nuestra movie Y te dejamos como Tetris, cuando bailan mi music Si tú pasas del tema, y te me pones exclusive Me voy con Gracie, con Anita pa' el jacuzzi Te digo yo soy trending topic, mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen Jentón, baby, mostrándome tu lado sexy Contigo yo soy trending topic, mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen Jentón, baby, mostrándome tu lado sexy Yeah, pa' hacerte todas esas cositas que a ti te nos dan Llegaré a este ensayo, y al cielo es la luna Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Qué voy a darte, qué voy a darte, algo inolvidable Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Qué voy a darte, qué voy a darte, algo inolvidable ¡Bien! Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Y me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco Quieres de Cali, bajado al mundo ¿Qué quieres o? Si yo, si yo Y hablo más de él Si yo, eh, 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 me vuelvo loco Si yo, eh, eh, si yo, eh, si yo, eh Me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco, tú me vuelves loco